Libra de sol ascendente. Libra, te voy a hablar un poco de la energía de esta semana, pero quiero que tomes en contexto algo que mencioné desde el final de agosto. Todo septiembre hay planetas transitando por tu signo y pronto va a ser el sol, que no es un planeta, transitando por tu signo, en oposición a Quirón retrógrado en Aries. ¿Por qué te digo esto? Porque es fruta bajita, es súper facilito tocarte un botón de una inseguridad. En vez de verlo como, ay no, qué horrible septiembre, esta astrología es como tienes la oportunidad de que cuando tocan ese botón de lo insostenible tú puedas verlo y decir, ok, ahí está. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo siente? ¿Dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene conmigo? ¿Por qué estaba no examinado? Etcétera. El tema de esta semana es Venus. Venus es tu planeta regente. Ella está en Scorpio, que es tu zona de valor y autoestima. Y tiene muchas tensiones. El tema de la semana para ti es, ¿te ha pasado que en una relación de trabajo personal te toca ser asertiva o asertivo con tu valor y de hecho decir, perdón, mira, lo que pasa es que esto es lo que cuesta lo que yo hago? O por ejemplo, no. O sea, quizá tú te olvidaste de quién soy yo y mi valor, pero yo me acuerdo. Por ejemplo, en una relación personal. Y cuando esto pasa seguido o permitimos una situación en la que sucede muy seguido, llega un momento donde uno se dice a sí mismo o a sí mismo, ¿será que yo no valgo esto? O sea, ¿será que de verdad? No lo siento. Me desconecté de mi valor. ¿Cómo tú, si has llegado a ese lugar? Puedes agarrarte de la mano y transitar una negociación respaldando que sí tienes valor. Ese es el tema de la semana. Hacerle saber a otra parte que tú sabes cuál es tu valor sin caer en regateo, en súplica o en tratar de convencer. Porque tú estás convencido o convencida de tu valor. Pero para eso también tocaría dejar de invertir poco a poco en situaciones y relaciones donde constantemente tienes que probar esto. Piénsalo. Te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com. Escorpio de Sol Ascendente, Venus está en tu signo y este año tiene una trayectoria particular. Venus va a entrar en la cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Sí, Saturno y Urano están retrogrados al momento. Saturno y Urano han tenido una tensión desde el final del 2020 que va hasta marzo de 2022. Es una cuadratura que sentimos a nivel colectivo, que se trata de tener que actualizarnos. Así mostremos resistencia, pues. Bueno, Venus en Escorpio, en tu signo, está entrando en medio de esa conversación que tienen esos dos señores. La conversación de actualización. Venus en tu signo se trata de un deseo intenso. Como esta cuadratura ya tiene 11 meses, ya se va tratando de cómo tú estás viviendo este deseo de actualización. A pesar del contraste o juicio o comentario o resistencia que tengan otras personas a lo que tú estás determinando que es tu deseo. O sea, cómo te mantienes tú de pie, aun cuando alrededor hay tanto ruido en cuanto a lo que tú estás decidiendo que es tu actualización. La astrología del momento muestra como si te estuvieras desprendiendo de algo que hasta ahora te era muy familiar. Sea una mudanza, moverte de una postura, soltar un hábito. Ya esto tiene rato sucediendo dentro de ti. No lo ves ahorita, pero este es un momento de crecimiento y liberación. Y yo sé que acompañarte a ti mismo o a ti mismo un día a la vez en este proceso toma mucho esfuerzo, pero estás creando un lazo contigo en la relación más importante de tu vida, muy importante. Estás aprendiendo a respaldarte y esto te va a ayudar cuando sea que lo necesites en otra oportunidad en tu vida. Para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com. Sagitario de sol ascendente. Te estoy viendo como por un huequito. Venus está súper activa y en tensiones en Scorpio, que es la parte de atrás de tu sol o de tu ascendente. Hay un deseo que se te sale por los poros, pero todas esas tensiones indican que estás haciendo lo mejor que puedes hacer por disimular lo mucho que algo te está llamando o te apasiona. Como si algo o alguien estuviera llamando mucho tu atención y tú miras y tú miras y tú miras y tú miras y tú miras, pero no quieres demostrar el verdadero interés. Te pregunto, Sagitario, ¿a qué te lleva esto? A cuidarte muy bien, pero ¿a qué más? O sea, ¿cuál es el uso que tiene esto en tu vida? Porque de hecho, dejar de salir de esa posición de observar y de hecho ver si la experiencia es posible, te puede ayudar a profundizar en algún miedo que quede en ti en cuanto a relaciones y emociones. Y vivir otra etapa, en vez de quedarte, como dicen por ahí, mirando desde la barrera. Para más información te espero en el horóscopo extendido en mi página miastral.com. Capricornio de sol ascendente. Lo más predominante esta semana es Venus en Scorpio en varias tensiones. Venus en Scorpio se refiere a un deseo que resulta inconveniente. La pregunta es si resulta inconveniente porque es inconveniente en sí o porque para otras personas es inconveniente que nosotros estemos tan apasionados o apasionados por algo. Y eso nos importa, porque si mi deseo es inconveniente para ti, yo tengo miedo a que no quieras trabajar conmigo, a que no quieras estar conmigo. Entonces, de verdad que afecta muchas otras cosas. Venus en Scorpio, además para ti, está en una zona de lo social, la comunidad y llegar a acuerdos con otros. A veces se torna complicado cuando tengo un deseo que me quema por dentro, que es como me está moviendo esta pasión, pero tiene que gustar de otra persona. Entonces, para ti se siente como un tanto de impaciencia, mientras otras personas no entienden por qué tú estás tan apasionada o apasionado por algo, pero podemos darle la vuelta a este sentir. En vez de frustrarte cuando otras personas no entiendan de dónde viene tu deseo o por qué quieres ir por esto, o quizás se está dando una relación o, como decimos en Venezuela, un encompinchamiento, que de un grupo tú te estás encompinchando mucho con otra persona y para otros es como incomprensible o les molesta, en vez de verlo como inconveniente tú, puedes emocionarte y transmitirle lo mucho que te apasiona este proyecto, por qué te parece que puede ser transformador, por qué te encanta, o vivirlo a tu manera. Esto va a tener que ser como, entre comillas al aire, una decisión ética tomar esta semana y la que viene, que estamos en un periodo no solamente de Venus muy activa, sino que también hay muchas cosas ocurriendo en Libra. Esto se trata de cómo vives tú tus relaciones y conexiones, cómo te sientes bien con tus decisiones, al punto que otras personas dicen, bueno, nada, y eso fue lo que Capricornio quiso, pues. Porque encontramos contraste y juicio a nuestras decisiones y nos hace ruido a la medida que nosotros tampoco estamos tan convencidos de ir por eso. Así que primero tienes que saber por qué esto te está jalando, esto te está moviendo, esto te está apasionando, porque también te puede estar haciendo sentir muy, pero muy vivo o viva. Para más información te espero en el horóscopo extendido en mi página, miastral.com. Acuario de Sol Ascendente. Vamos hacia la luna llena en Pisces, que va a ser el 20 de septiembre. Toda esta semana la aproximación del evento se hace sentir. Y esa luna llena marca como un final, pero no es un final en el mundo material, y no me refiero a dinero, sino en 3D. Aquí hay como un OK, y se empieza a soltar como un retazo psíquico a nivel para ti de cuánto vales tú, cuánto vale lo que haces. Mientras estás trabajando eso, que es una parte más emocional, Venus en Scorpio, en tu zona profesional y de metas, tiene muchísimo contraste, muchísimo. Tiene muchísimas alineaciones de tensión. Acuario, sé paciente en situaciones difíciles a nivel profesional, porque una cosa es la dificultad que presenta, y otra cosa es lo mucho que te dudas sobre si tú mereces este crecimiento o no. Cuando te veas en una situación de contraste con otra persona, trata de volver a ti y de mostrar apertura, de exponer tus ideas, mostrar mentalidad de expansión en el sentido de que te abres a escuchar lo que otra persona tiene para decir, pero también puedes ser firme al marcar tus límites. Todo esto que te acabo de explicar también aplica si esto no lo estás sintiendo en una situación de trabajo, sino como si tuvieras que luchar tu valor para demostrar en una relación cuánto vales. Escúchalo de nuevo. Te espero en el horóscopo extendido en mi página miastral.com. Pisces de Sol Ascendente. Quiero empezar por contarte que toda esta semana la luna está llenándose de luz. Vamos, envía a tu luna llena este año, que va a ser el lunes 20 de septiembre. Luna llena en el grado 28 de tu signo. Cero predisposición. Sencillamente quiero que sepas que una vez al año tenemos esa luna llena en nuestro signo solar o de ascendente y que marca una etapa, no te cases con que tiene que ser el 20, marca una etapa, desde ya se va a sentir, lo vas a sentir hasta la mitad de octubre, donde algo muy personal está llegando a una conclusión. Más que ser una conclusión física, tipo lo vi, se movió el sofá, se fue de mi casa. No, es algo más psíquico, es algo más interno, muy interno por lo que la energía Pisces representa y por las alineaciones que va a tener tu luna llena. Esta semana, en este mensajito que tengo para ti, lo más importante es Venus. Venus está en escorpio y marca un deseo que nos transforma. Por ahí a veces también puede ser un deseo que es incómodo porque cuando vamos por eso, otras personas dicen que somos muy ambiciosos, muy ambiciosas, como que mi alma que se cree esa Pisces yendo por eso y es como que eso es lo que quiero, o sea, ¿qué quiere que te diga? Bueno, por lo que está haciendo Venus en escorpio, hay algo que ya tú pusiste en movimiento, o sea, tu deseo impulsó algo y ya ese algo ha puesto varias cosas en movimiento, o sea, hay una planificación, un plan ya va en desarrollo, no empieces a decaer Pisces porque te estás encontrando con interrupciones, inconvenientes o comentarios que te hacen dudar de si tú mereces esto o no, o si porque lo quieres, o sea, lo quieres porque lo quieres. Entonces, sí, hay algo de ese deseo que presente una transformación, pero sé consecuente con aquello que has iniciado en tu vida por estar en vía a una expansión. Quizá en este momento te desconectaste y lo olvidaste, pero tú empezaste esto por algo. Recuerda por qué y te veo en clases y en el horóscopo extendido de la semana en mi página, www.inamiastral.com